Pues aquí estamos sentaditos todos en nuestro sitio. Esta semana repite el equipo de la semana pasada. Equipo Guerrero, ¿qué tal a todos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Lázaro León, del Partido Socialista, ¿cómo estás tú? Como somos guerreros, buenos días, Capitán América. Yo soy más de Batman, perdón. ¿Te gusta la noche o lo oscuro? Dejémoslo ahí. Entre la luz y la oscuridad... La Bancueva tiene su puntito. Tiene que haber un punto intermedio entre la luz y la oscuridad, tiene que haber de todo. En fin, Lázaro, ¿cómo está Icod, Lázaro? Bien, bueno, un poquito movidito, pero... ¿Qué le pasa a los muchachos en Icod? Bueno, yo creo que, bueno, son cosas de juventud, pero que hay que corregir y... A mí me sorprende, bueno, ya hablaremos más adelante, me sorprende cómo jalean el resto, ¿no? Sí, como jalean el resto. Pero al final son como... ¿Tú no has visto los dos perros esos que van contra el gato? Que te pego, que te pego y después el gato sale, pues yo creo que es algo parecido. Bueno, pero yo qué sé. Ruido y pocas noches. Claro, pero no está bonito. Bueno, yo creo que con que sean en la tele esta noche ya van a aprender la lección. Bueno, Saida González, del Partido Popular, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Todo eso. ¿Cómo estás tú? Me alegro de estar aquí otra vez con ustedes. Es un placer. Muchísimas gracias por contar conmigo. Es un placer, como siempre. Hoy pleno en el Cabildo, extraordinario, ¿verdad? Sí, para aprobar definitivamente el presupuesto. ¿Que se aprobó? Se aprobó por el apoyo, o sea, evidentemente se aprobó ya definitivamente. Tenían todos los votos, ¿no? Sí, tenían todos los votos. O sea, lo raro es que no se apruebe, porque lógicamente es un grupo de gobierno y tienen los votos para aprobarlo. Me sorprendió que Berta Pérez se emocionó cuando acabó el pleno y dijo que por fin tenemos presupuestos y nadie le hizo caso. No, claro, porque es que es una absurdez. Es decir, cuando tú tienes los votos por el número de consejeros, pues lógicamente lo aprueba. Sean buenos presupuestos, sean malos presupuestos. ¿Cabía la posibilidad de que no se aprobaran? Y a lo mejor no. No, no, no. Si Podemos, Canarias apoya, bueno, apuntala al grupo de gobierno y, bueno, contra sus propias creencias los apoya, lógicamente, ¿no? Porque, bueno, pues tienen sus prebendas por apuntalar a ese grupo de gobierno. Ahí estaba Podemos esta semana, 40 cargos de Podemos, dándole a Marlaska con lo de la crisis migratoria, ¿no? Diciendo que estaban hartos. Hay una capacidad en la política actual de que el mismo partido es víctima y verdugo, ¿no? Y están en los dos lados y en ese sentido, pues, no hay coherencia política. Y esa falta de coherencia se va poco a poco manifestando y poniendo de relieve en situaciones como estas, ¿no? Y ellos están gobernando, deberían actuar contra la migración ilegal. Y al final, pues, bueno, parece que son las víctimas, ¿no? Y que los otros no están gestionando, que no lo están, pero es que ellos tampoco. Ya tengo a Lázaro resoplando y todo. Buscando como un loco en el iPad. No, estoy repasando otras cosas que van a estar muy entretenidas. Sí, es que hoy tenemos varios asuntillos. Bueno, déjenme saludar a mi lado derecho, que no significa que eso sea así. Lo ven ustedes en la izquierda de sus pantallas. Antolín, bueno, Jorge, consejero del PNC, Coalición Canaria, en el Cabildo Insular de Tenerife. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo estás esta semana? Hola, buenos días. Y a los televidentes, tarde y noche, cuando corresponda. Bien, bien, la verdad es muy bien. Muy bien, con muchas ganas. Y, bueno, repitiendo los problemas que se siguen repitiendo, no de la semana pasada, sino por de la semana pasada. Exacto, sí. Llevamos muchos meses contando lo mismo, ¿no? Y esto, el martes, fue nuestro día de la isla, día de Canaria. Pero también fue el día de la marmota, que ya se nos ha metido como algo nuestro también. Y yo creo que el día de la marmota, pues, no por el tiempo, sino por la situación que estamos viviendo, se sigue repitiendo. Creo que lo vamos a hablar hoy, pero bueno... Sí, tenemos hoy para largo. Hoy de forma telemática en el pleno, Andolín, del Cabildo. Sí, en forma telemática, la verdad que, bueno... ¿Y qué ha pasado con la artesanía en el Cabildo? Mira, muy triste el desprecio que algunos políticos, no voy a decir partidos, porque creo que los partidos están por encima de los políticos. Están haciendo a nuestra gente, ¿no? Muy triste ver cómo alguien trata de justificar por sus propios intereses personales, en este caso doy nombre y apellido, voy a dar el partido que es la portavoz de Podemos, sale en defensa de los artesanos como si fuese la única, sin embargo, apoya, apoya unas manifestaciones, tanto del portavoz de Ciudadanos como del PSOE, poco menos que si los artesanos que habían hecho las denuncias, o las reclamaciones del presupuesto, porque se sienten totalmente abandonados, están perdidos, están desesperados, y lo que hacen es reclamar una ayuda que no les llega, tratan de confundir como si fuesen tontos, como si fuese un partido político el que les empuja a hacerlo, cuando son personas totalmente maduras e inteligentes, están dudando de la inteligencia de las personas, y encima todavía dicen que están poniéndole ruedas, pero palos a las ruedas del cabildo, ¿no? O sea, yo creo que es muy triste, ya no solo el desprecio al resto del grupo político, que lo que queremos hacer es sumar, más allá de las diferencias políticas en un momento tan duro, sino a las personas nuestras de la calle, y luego te atendís a justificarlo con algunas expresiones totalmente injustificables. Es triste, la verdad, que se siga viviendo eso hoy en día con lo que está pasando, y que estas personas sigan teniendo ese espacio político que creo que les queda, grande no, les queda enorme. Bueno, otro de los asuntos de ese pleno fue la calle El Sol en el municipio de El Rosario, ¿eso en qué quedó finalmente? Tampoco, tampoco se ha aprobado esa... El ayuntamiento de El Rosario les pone el suelo y todo, ¿no? No, sí, pero es que esto es muchísimo más grave, es decir, desde mayo, desde el 8 de mayo, el ayuntamiento le entregó toda la documentación para que el cabildo pudiera ya conveniar, bueno, pues la obra y empezar esa obra donde están habiendo accidentes, accidentes mortales, y llegar a un punto que haya alguien fallecido y ahí, bueno, pues veremos las consecuencias. El 8 de mayo le entregan toda la documentación, el propio cabildo en el escrito de alegaciones, de respuesta a las alegaciones, reconoce que desde el 8 de mayo hasta el 21 de diciembre, bueno, pues estaban pensando en hablar con el ayuntamiento para ver cómo arreglaban eso, pero no los llamaron, no hicieron una videoconferencia, no hicieron absolutamente nada. El 21 les mandan un oficio para que manden la documentación que les falta, el 23, el 23 del 21 de diciembre, el 23 de diciembre, dos días después el ayuntamiento la aporta, porque claro, después de tantos meses el ayuntamiento la aporta lo que falta, con lo cual, y todavía a fecha de hoy todavía no se ha determinado si los terrenos están a puesta de disposición. Entonces, esa falta de previsión, yo me astuve en todo, en este pleno, ¿por qué? Porque lo que adolece, tanto como con los artesanos, porque lo que estaba diciendo Antolín, es decir, si Podemos Canarias se vende como la Dalí de protección de los artesanos, presenta mociones que se apoyan por unanimidad, donde se acuerdan una serie de ayudas a los artesanos, pero luego a la hora de ver que en nuestro presupuesto no hay aprobadas esas ayudas, ni siquiera las bases, que ya hemos visto cuánto tarda este cabildo en aprobar unas bases para luego conceder las ayudas, lo hemos visto con los empresarios que todavía están a la espera de recibir los mil euros nueve meses después, que teóricamente los van a ayudar a mantener sus negocios, mil euros. Y entonces, pues todas estas situaciones es lo que hacen que, bueno, porque realmente te das cuenta, la falta de previsión del cabildo, la falta de gestión del cabildo para ayudar a quienes lo necesitan y, bueno, que la gente en la calle ya está clamando, ya está gritando por una gota de agua. Esa frase te la escuché mucho en el pleno de hoy, que retransmitimos la señal en directo en el Despierta Tenerife en XRT, ese concepto, el de la falta de previsión. Lázaro, ¿vamos a meternos en materia? ¿O quieres decir algo de lo del cabildo? Bueno, son nueve alegaciones de artesanos, no estoy diciendo que no te... Bueno, diez con la de Escolástico, ¿no? Son nueve de artesanos. ¿Cuántos artesanos hay en Tenerife? O sea, yo no voy a decir que estén alentados por Coalición Canaria, que lo puedo pensar porque yo he visto curas en la laguna pedir el voto para Coalición Canaria, pues imagínense lo que puede pasar con los artesanos, con algunos artesanos. No quiero generalizar, pero si es cierto, doctores tiene la Iglesia, ¿vale? Y sabiendo de Coalición Canaria, las campañas de desprestigio que hace constantemente contra personas que acceden a ir al Senado, contra personas que acceden a ser fiscales jefes, etc., pues mira, yo de Coalición Canaria me lo creo todo, absolutamente todo. Bueno, no de Coalición Canaria porque no quiero ser generalizar, en este caso, de Ati, de la Ati profunda, que es Tenerife. Ati se supone que no existe oficialmente, ¿eh? Bueno, yo creo que existe y cada día existe más, lo que pasa es que han intentado de maquillarlo ahí. Es cierto que cada día Coalición Canaria se está dando cuenta de que Ati es el único que tiene el poder o los únicos que quieren concentrar y hay gente en otras islas que quieren separar, si quieren hacer un Casimiro Curbelo, pero en este caso con Coalición Canaria. Es así, o sea... Se me va a ocurrir una duda a mí ahora. Ahí está Mario Cabrera, que no se sabe cómo va a acabar Mario Cabrera en Fuerteventura. ¿Y Santiago Pérez? Bueno, yo lo de Santiago Pérez, yo lo de Santiago Pérez te lo digo. Ahora no, no, que es un tema siguiente. Saida dijo que habían empresarios que estaban pidiendo agua, por supuesto, y mucha más gente, y estábamos de acuerdo, pero entonces ¿qué hacemos? ¿Bloqueamos el presupuesto de 900 millones de euros que tiene el Cabildo? Si seguimos con estas alegaciones, que además, según parece, la hacienda local dice que no caben por el artículo 170, según... Yo esta mañana me puse a ver el pleno un rato y después hice mis violaciones y me dan asesores, naturalmente, porque yo no me lo sé todo ni pretendo sabérmelo todo. Entonces, ¿qué hacemos? Si esos empresarios están pidiendo los 1.000 euros, ¿habrá que aprobar el presupuesto? Porque habrá gente que esté esperando por estas ayudas, naturalmente. Oye, ¿no podemos bloquear un presupuesto de 900 millones de euros por 9 delegaciones? Que hay gente que piensa que están alentados por Coalición Canaria y ya está. También por Podemos, entonces. Claro, es que hay... Pero mira, ¿cuántos artesanos hay en Tenerife? 600. Pues mira, por 9 delegaciones. 600 con carnet de artesano, ¿no? Pues mire, 9 delegaciones... Suena sospechoso. De verdad, las casualidades no existen. Nunca han existido las casualidades, menos en política. Eso no es así, porque al fin y al cabo... No, eso no es así en el sentido de que gracias a las acciones de unos pocos se benefician muchos. Eso ha sido así a lo largo de la historia. Hay personas que tienen más empuje y son capaces de abanderar algo que va a mejorar la vida de todos los demás y no porque todos los demás tengan que actuar al unísono significa que los demás o no son de Coalición Canaria. No, al final, siempre unos pocos. Unos pocos se dedican a la política, unos pocos son los que encabezan las reclamaciones de todo el colectivo y eso no se les puede denigrar. Aquí la cuestión y el proceso de... No es que se paralice un presupuesto, es decir, está arreglado lo que sucede en cada caso. O sea, paralizar el presupuesto es y luego tú llevas el presupuesto al contencioso. Entonces, ahí sí que lo puedes paralizar. Pero el procedimiento arreglado que se tiene que exponer el presupuesto a exposición pública para que hayan esas alegaciones de los afectados, que es exactamente lo que ha pasado, está todo arreglado y en el caso de que el cabildo hubiera tenido a bien aceptar esas alegaciones, como ya pasó el año pasado con el municipio del Rosario y con el tema del polígono de la Campana, no se paralizo nadie, aquí no se ha muerto nadie, es decir, se modifica y se vuelve a llevar a pleno. Que cuando las cosas están aceptadas y realmente es la intención del cabildo aceptar algo, las cosas se mueven rápidamente. Mira, las comisiones se han convocado prácticamente de un día para otro, el pleno al día siguiente y todos hemos estado ahí y todos hemos estado... O sea, ¿sabes? ¿Cuánto tardaría aceptando esas alegaciones, Aida? Mira, es que para eso se da el plazo, se expone, se da el plazo luego de 30 días para que el cabildo pueda aceptar esas alegaciones, pueda aceptar esas alegaciones... Por lo tanto, un mes más, estamos hablando del presupuesto. No, ya fue el mes. En lugar de aceptarlas, en lugar de aceptarlas y si las hubieran aceptado hubieran tenido que hacer las modificaciones presupuestarias oportunas y luego llevar a pleno el presupuesto ya otra vez para aprobación, que eso es lo que pasó la otra vez, ¿sabes? Esto no es nuevo, ya lo vivimos el año pasado. Bueno, si interviene Antolín sobre... Si quiere darle réplica a Lázaro y vamos porque es que este tema estaba fuera de... No réplica a nadie en particular, solamente es la realidad que existe. La realidad que existe es que hay mucha gente y va a haber, por desgracia, va a haber muchísima más gente pasándolo mal, pasándolo peor. Y la realidad es que los artesanos han sido abandonados por las distintas administraciones. Ferias que se han suspendido sin justificación porque hay espacios cerrados donde ha habido más ocupación y no ha habido ningún problema para que se comercializara. Ha habido un montón de ayudas que no se han cursado. Están en un limbo de ayudas. Y cuando un ciudadano, sea quien sea, acude a la administración, la administración, su obligación, ya no por nada, sino su obligación, se debe es escucharlo, recibirlo. Y no buscar la excusa legal y la mentira muchas veces para darlo de lado. O sea, yo no sé si esas nueve personas votan a Coalición Canaria, votan al PSOE, votan a Podemos, votan a quien sea. Lo que sí sé es que el cabildo es de todos. Del que vota al PSOE como el que vota al PP como el que vota a Coalición Canaria. Y la obligación del cabildo es escucharlo. Y si luego después de escucharlo entiende que no procede, no procede. Y a mí me hubiese gustado no haber visto una justificación legal que el 99%, y me incluyo, de los ciudadanos no tenemos ni idea, y más esta gente, sin haber oído, nos hemos reunido, hemos escuchado sus demandas y entendemos que no puede ser por esto causas lógicas, que lo entienda cualquier persona de a pie. Eso es hacer política, eso es gestionar, eso es ser el presidente o el consejero o la consejera de todos los tinefeños. No buscar excusas baratas y pobres como es que están alentados por un grupo político. Y repito, encima, despreciando la inteligencia de las personas. Eso es lo que no puede ser. Y termino, el único caso de algún grupo que se haya ascendido en Canarias y haya formado un partido aparte, que yo conozca, son dos. Casimiro Curbelo, que es lo que venía de un partido, y está en otro. Y Santiago Pérez, que ha dado una vuelta a poder en el mundo y ha vuelto a su origen. Pues te equivocas. Entonces, termino, termino. Y Can se integró, se integró, pero no ha salido. ¿Se desintegró? No, no. ¿A Román Rodríguez no pertenecía a la coalición Canarias? No, no, no. Ah, no. Bueno. Entonces, antes de estar, yo creo que hablando de los demás hay que mirarse en la casa de uno. O sea, hay que limpiar la casa de uno antes de decir que la del vecino está sucia. Yo creo que este argumento volverá. Yo creo que a veces, con todo mi respeto al compañero, yo creo que se pierde facetas. O sea, se han perdido facetas de la democracia en Canarias, y se han perdido facetas de la política en Canarias. Que ICANN pertenecía a la coalición Canarias. Que Román Rodríguez fue presidente gracias a Ati. Y que se ha desintegrado. Que se han ido. O sea, no solo Santiago Pérez. No se puede mentir a la gente así. No, no mentir. Bueno, señores, busquen que donde pertenecía Román Rodríguez. ¿A qué partido pertenecía? Porque a nosotros pertenecía Podemos, sin existir Podemos. Mira, cuando ICANN, cuando Nueva Canarias se desintegró y se fue. ¿De dónde se desintegró? De una coalición que todavía no era un partido. No se había constituido como un partido único. Todavía la sigla... ¿De qué venía coalición Canaria entonces, Antonín? Venía de Ati, de Api, de AI, que sigue existiendo como tal. ¿ICANN? ¿ICANN, de Lanzarote? Pero todavía, todavía en ese momento, era una coalición de partidos. No es como ahora, que es un partido donde ya, efectivamente... Oye, la agrupación Morena, ¿siste como partido? Entonces, entonces... ¿La agrupación Morena no existe como partido? Espérate, espérate. No, mantiene las... Vamos, el partido ahora es coalición Canaria. ¿Pero existe como agrupación? No, 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 no existe como partido. ¿La agrupación Morena va a estar al ministerio para que veas que existe? Sí, sí, pero el partido ya es coalición Canaria. Antes era una coalición de partidos. Y es el caso que han nombrado de los icodenses y no sé cuánto. Entonces, al final, más allá de que hubo una decisión de una parte importante, centrado además en una isla, fue una cosa como muy particular, porque fue más que a nivel local, fue una isla. Sí es verdad que ICANN, en ese momento, formaba parte de una coalición que era coalición Canaria, pero no era un partido como hoy en día la coalición Canaria. Es una diferencia sustancial. Lo mismo que pasó en las armas, pasó con Casimiro en una isla. No, no. Las que están dando para justificar que Santiago Pérez ha vuelto al PSOE para forarse en el Senado. Venga, exacto. Bueno, vamos a... Mira, de todas formas, de todas formas, es que tengo el orden cambiado que las fastidié yo, empecé hablándoles del pleno y ya, y fíjense. Claro, y eso es una cosita. A ver, que se han suspendido las ferias porque hay una pandemia, porque han muerto, el otro día murieron 700 y pico personas en España. Naturalmente que necesitan ayuda. No se pueden hacer ferias virtuales. Hay libre. Hay libre. Compras por Amazon. No, no justifiquemos. Es lo único. Pero solo una cosa. No sigamos justificando todo el COVID. No puede ser suspender las ferias, pero dejar los centros comerciales abiertos, dejar los mercados abiertos. Los centros comerciales, ¿sabes quién tiene las responsabilidades? No la tiene el cabinto ni el cabinto canario. La tiene los ayuntamientos que tienen que mandar a la policía local a que cumpla con las normas. A ver, la normativa. Pero mira, la artesanula... La normativa que se aplica no es de los ayuntamientos. Quiero decir, viene por la cosa. No puede entrar en un centro comercial. Impresionar, por ejemplo. Y la policía nacional. Tiene que ir la policía local. De ese municipio se ha ido. Pero que al artesano... La cuestión es de dónde viene el cierre. Las indicaciones del cierre vienen del gobierno de Canarias. Sí, sí. Pero también hay competencias elevadas, que no puede ser lo bueno para uno. Pero si yo lo que estoy diciendo es que los criterios tienen que ser iguales para todos. ¿Qué es lo que está diciendo todo el mundo? Cuando cierran la hostelería y se mantienen abiertos los asientos comerciales. Hay que llevar una coherencia. Y unos criterios coherentes. No puede ser como todo. Pero si yo no estoy... A ver, no estoy ni hablando de cerrar ni de abrir. Estoy hablando de coherencia en los criterios. Y los criterios y de lo que se está desiquejando la gente afectada económicamente es que no hay un criterio lógico para una cosa con respecto a la otra. Pero las normas son claras. Las normas son claras. Y todos sabemos que hay municipios, muchos municipios, de todos los colores, que no voy a defender a nadie, que hacen el visto bueno. De todos los colores. Y si no, olvídate de los asientos comerciales. Te enseño imágenes, después de la tertulia, de un municipio determinado donde la calle parece la calle Triana. O sea, así. Así, en el norte. El artesano, el comerciante de hostelería o de comercio, le da lo mismo que sea competencia del Estado, de la comunidad autónoma, del cabildo o del ayuntamiento. O sea, el venir aquí a justificar que si es competencia de uno o de otro a la gente de a pie que no tiene que comer, le da lo mismo. Es un tema de responsabilidad política. Y todos los que tienen responsabilidad política, estén en el ámbito que tengan, tienen la obligación de remar. Y no tirar balones para el otro lado, sino que es un tema de responsabilidad. Yo creo que las ferias, con interés político, se podrían haber celebrado. En espacios cerrados grandes, como había en el recinto ferial, y si no, en espacios abiertos. Que creo que tenemos un clima que ojalá no tuviese muchos sitios. Lo que faltó fue interés político. ¿Vale? Yo, solo una cosa. Por eso, que los artesanos están con problemas, como todo lo demás, por eso se está aprobando el presupuesto de 900 millones de euros. Y yo con el tema de decir, no, es que caben en el recinto ferial. Señores, el otro día murieron 700 y pico en España por relajarnos en navidades. Eso es matemático. Hablando del presupuesto de 900 millones de euros, o sea, falsedad absolutamente en todo. Es decir, sí, falsedad, hace nada, la consejera de Hacienda, Berta Pérez, dice que el presupuesto ellos lo han ejecutado al 97%, al 97%, porque claro... Tenemos nosotros nota de prensa sobre eso. Sí, al 97%, porque claro, de los 896 millones que tenía el presupuesto del Cabildo, claro, ya dice, es que no me han ingresado 400. Entonces, yo hago la cuenta de la pata y digo que de lo que me han ingresado he ejecutado el 97%, pero no modifica el presupuesto real. Y lo que hacen es, en este año, de ese dinero que no han recibido en el 2020, vuelven a poner la misma cifra del 2020, incrementado en otros tropecientos millones para el 2021, cuando saben de origen, o sea, o mienten en el presupuesto, o mintieron en el presupuesto inicial, o están mintiendo en el nuevo. La mentira es la venta de humo, es lo que se ha instaurado en la vida política. Y eso no se puede consentir. Eso desmoraliza a cualquiera y, bueno, las mentiras, a ver, esperen, que nos tenemos que ir a publi. Juan y mi hermana son iguales, son igual de culpables. Que nos tenemos que ir a publi, pero hemos estado hablando del tema 2, que nos lo saltamos, esto se lo digo a mi editor, que luego tiene que rotular todo, el pobre. Entonces, vamos a irnos a publi, contándoles, adelantándoles estos que ya les decíamos también en el resumen. La posibilidad de que Santiago Pérez acabe siendo senador por el Partido Socialista. Y, claro, aquí se abren muchos interrogantes. ¿Será Santiago Pérez de dos partidos, de Avante o del PSOE? Tengo aquí a Lázaro resoplando. ¿Dejará la Consejalía de Urbanismo del Ayuntamiento de Agueres, Santiago Pérez, si finalmente es designado como senador? ¿Afecta su ingreso al Senado en su posible causa judicial con la pieza separada del caso de reparo que se supone que investiga el juez Pampara 4 en La Laguna? ¿Cambiaría el tribunal que juzgue esta pieza? Bueno, nosotros hablamos con Javier Abreu. Escuchen lo que nos dijo. En la vida todo es posible y en política, pues, mucho más. Una persona que se presenta a las elecciones como Santiago Pérez por un partido como Avante. A los pocos meses forma parte del Partido Socialista, mientras a otros se le expulsa. A él se le recogen sus brazos y, posteriormente, pues, anuncia esa posibilidad de acudir al Senado. No sé si al final también conservará su acta de concejal por otro partido, mientras milita en el Partido Socialista y, a la vez, también es senador. Pero esto es una posibilidad que habrá que esperar, que el Parlamento de Canarias lo apruebe. O mejor dicho, lo elija como senador para poderse pronunciar. De momento lo que hay son especulaciones. El tiempo puede dar a cada uno en su sitio y da y quita razones. Si eso fuera así, desde luego se entenderían muchas cosas. Yo no creo que Santiago Pérez traiciona a su electorado de esa manera, ni mucho menos que finalmente engaña a tanta y tanta gente de la noche a la mañana. No me lo creo, no lo espero.